LUPILLO RIVERA Hace un año aproximadamente, Lupillo Rivera le gritaba a los cuatro vientos ¡Vean nomás el tatuaje que tengo de mi chiquita hermosa Belinda! El toro del corrido hizo pública su relación, dándonos a conocer que se había tatuado el rostro de la cantante en el brazo, a pesar de que Belinda lo negó durante todo, todo el tiempo. Pero ahora, en esta ocasión, Lupillo Rivera nos sorprende. Al anunciar que está pensando en retirarlo y que además recibirá un pago para hacerlo. El conocido toro del corrido reveló que ya quiere quitarse el tatuaje que tiene de la cara de Belinda, a pesar de que por muchos, muchos meses, él aseguraba, juraba y alegaba que no se lo quitaría por haberle hecho una promesa a Belinda. Ahora, en una confesión con Blanca Martínez, la chicuela en el programa de TV Azteca Venga la Alegría, ella le dijo a Lupillo, Ya quítese todos los tatuajes, nomás deja el de Jenny Rivera. Lupillo no dudó en responder con ese característico humor, y entre risas confirmó que pronto se quitará el rostro de Belinda de su cuerpo, un tatuaje que vaya que generó polémica, ya que con esto daban más que confirmado el romance de ambos coaches de La Voz México. En el programa Venga la Alegría, este intérprete con sus propias palabras aseguró, Ya mero, ya mero, ya andamos trabajando ahí, ahora resulta que hasta me van a pagar por quitarmelo y va a estar interesante. Horacio Villalobos, otro de los conductores de este programa, le sugirió hacer un videoclip sobre el retiro del tatuaje, no tanto como para generar un video y subirlo a su canal de YouTube, sino más bien que se grabara como prueba de que realmente lo hizo. Ahorita es sumamente fácil cubrir un tatuaje, nada más te pones algo de maquillaje y Sam se acabó, ¿dónde quedó Belinda? Pero parece ser que Lupillo Rivera está súper convencido, ya que la idea de Horacio le pareció muy buena, y dijo que sí, lo iba a grabar y subirlo a redes. Hasta este momento Lupillo Rivera no dio explicación alguna, para eliminar el rostro de Belinda de su brazo, recordando que en este mismo año él aseguró, que se quitaría el tatuaje solamente si una nueva pareja, llegase a pedírselo. Y últimamente hemos visto que Lupillo está bien enamorado de una joven mexicana. Acerca de su relación con esta chica en Venga la Alegría, Lupillo dijo que se encuentran disfrutando al máximo del amor, y están en espera de ver lo que sucede con los dos, de ver si se llevan bien y si tienen futuro a largo plazo. Aunque se puede decir que esta relación va sumamente en serio, ya que esta joven ha conocido a todos y cada uno de los miembros de la familia de Lupillo Rivera. Y ya sabemos que cuando te llevas a tu pareja con la familia, es porque o va para largo, o estás sumamente enamorado, y de plano quieres crear un compromiso con ellos. El tema del tatuaje de Belinda es sumamente recurrente en la vida de Lupillo Rivera, quien tan solo en octubre de este año, destacó que no se arrepentía de haberselo hecho. En su participación en el programa de Omar Chaparro, él dijo que no se arrepentía, ya que era un hombre de verdad. El cantante también precisó que está consciente de todas y cada una de las cosas que ha hecho a lo largo de sus 48 años de vida, y que no daría marcha atrás en nada, asegurando que todo lo ha hecho al 100, y lo ha hecho porque se le da la regalada gana. A través de una entrevista con el programa de primera mano, el toro del corrido dijo que este tatuaje precisamente se tenía que quedar ahí sí o sí, ya que había empeñado su palabra, y su palabra valía. Pero fue en ese preciso momento donde aseguró con sus propias palabras, solamente se agarra pareja un día de estos, y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que efectivamente Lupillo sí se vaya a quitar a Belinda de su cuerpo? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que Lupillo sí se vaya a someter a una intervención, a un procedimiento para quitarse el tatuaje de Belinda, o únicamente lo dijo nada más por convivir en el programa? Recordemos que también Lupillo Rivera hace poco hizo un en vivo, donde traía una playera negra de manga corta. Pero como tiene tatuajes en los dos brazos, realmente no pudimos ver si ya se lo quitó, o si la cara de Belinda estaba por ahí escondidita más arriba. ¿Crees que Lupillo sí vaya a grabar el procedimiento cuando se lo esté quitando? O por alguna extraña razón se le va a olvidar por completo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día viernes. Nos vemos muy pronto. Bye.